¡Qué bonito! A ver... ¡A ver! ¡A ver! ¡Me la voy a bajar! Ok, tenemos otro TikTok. Este otro TikTok se llama Like... Like o Likey. ¡Likey! Aquí está luchando por estar en el primer lugar. Pero hoy no hablaremos de Likey versus TikTok o algo así. Se que secuestran en los Estados Unidos. Más vale que ellos no vayan para abajo, pero... Bueno, veré las reseñas y voy a bajármelo y... No sé. Veremos qué pasa. Ok, gracias a Dios que sé hablar inglés. Dice que... Que es inapropiado. Eso es lo único que dice. Los demás es relleno, créanme. Likey tiene cosas sexuales y los bebidas. Sí, a mi me dice un lado no entiendo cuáles las necesidades de estar poniéndome las mujeres. ¡Sanudas! Estas mamadas de copias me son. No está la madre. No estoy mentira. Elige el contenido que te interesa. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Animación, mascotas y comida. Esta cosa se tarda mucho en cargar, así que más vale que funcione. Ah, no. Ah, mira, esa señorita se ve muy apuesta. No está haciendo nada sospechoso. Ok. Ok. No me interesa. ¿Por qué todos son árabes? Hay un botón de configuración por aquí, ¿verdad? Pero bueno, seguimos checando. ¿Qué miedo es eso? Ok, pero, ok. ¿Por qué? Ok. No me estoy checando comentarios porque... Solo por si hay personas que... Son sospechosas, altamente sospechosas. Entonces, todo lo que veo aquí es árabe. No le voy a entender a nada. Aquí es árabe. Ah, ya, que me dejes de decir que me hice sesión. ¿Qué quiere mi número? Bueno, a ver. Ah, mira, aquí dice, aquí dice. Soy latinoamericana. Ya. Bueno, igualmente viva Latinoamérica. Comiendo chocolate, qué cute. Ah, ya, que me dejes de decir que me hice sesión. ¿Por qué una Barbie? Pero bueno. Hola, señorita. Se ve muy feliz. Ah, ya. ¿Quién es de la madre? Eh, pero bueno. Ah, mira. Pues se ven muy felices todos ellos. Nomás están ahí siendo simpáticos. Ah, perdón. Y a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pues sí, ¿por qué se me siguen saliendo árabes? Eso es raro, este es curser. Ay, no, señor, no lo haga. Señora, ¿está bien? Pero, ¿por qué? Ok. No entiendo nada. No entiendo nada. No. Y, por cierto, está silenciado por el copyright. Bueno, ya hice mi cuenta. Pues, me llamo Jodanseputos. Y ahora sí, vamos a ver lo que está por aquí, ¿no? Eh, ok. ¿Por qué esta se parece a Bela? Eh, bueno. Ay, no, 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 no. No, ey, no. No, no, no. Ay, ya sé que aquí se referían con señoras semidisnudas. No hagan esto, niña, no hagan esto. Está censurado, está censurado. Sinvergüenza, boom, esa cochina, yo tengo novia. Es cochina, lávate el culo. Ay, no, 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 eso es peor que la anterior. Ay, señora. Estúpida. Ok, esto es de Santi. Ok, qué chido. Hola. Ah, no, 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 no. Usted va a mostrar la colifor. Y luego... No, no, no. Con qué chismean. No, eh... ¡Ah! Ay, a estas viejas les encantan. Eh... No. No. Ya. Esto es raro. ¡Ah! No. Ok. No hagan esto. No se descarguen like. Ya saberán lo que hay ahí. Pero bueno, eh... Ojalá que disfruten. No, no se descarguen like aquí. Y... Putéanlo como si fueran una piñata. Ok. Hagan eso por Blue. Lip extra. Junto unas fotos. Qué enfermo mental si pelea a dos empresas que están actualmente peleándose. Mierda, quiere fingir que tiene 16 años. Lane. No. Tener. ¡Ah! Tener. 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 Gracias.